Un hombre fue ultimado a balazos por líos de faldas. El hecho fue mientras sacaba un cesto de ropa sucia de su automotor en la colonia Villa Universidad, al sur de esta ciudad de Morelia. Al tratar de huir dos implicados en el suceso, chocaron una camioneta que traían contra una combi del transporte público en ese mismo asentamiento, y siguieron su escape hasta que fueron detenidos por los elementos de la fuerza ciudadana en la colonia Felicitas del Río, muy cerca de donde ocurrió el homicidio. Entre ellos está el marido engañado. Lo anterior se supo durante el trabajo periodístico. Trascendió que el hecho fue alrededor de las 13.30 horas de este domingo en la esquina de las calles Bélgica y Nicolás Bravo, en el referido asentamiento Villa Universidad. En ese lugar, José Abraham V. sacaba un cesto de ropa sucia de su auto, un Chevrolet Monza color guinda con placas de circulación PSA 2578. No obstante, los dos inculpados se le aproximaron y lo mataron a tiros para luego intentar darse a la fuga. El finado quedó tirado sobre una banqueta a un lado de la parte trasera de su carro. Los ahora investigados apenas emprendían su escape en una camioneta Chevrolet silverado color blanco con matrícula HC 78951 del estado de Guerrero. Salieron de la calle Bélgica, tomaron Nicolás Bravo y en la esquina con Portugal, colisionaron contra una combi de la Ruta Verde con número económico 105. Sin embargo, siguieron con su ida con dirección a la colonia Felicitas del Río. Pero en la calle Martín Castrejón, esquina con Ocampo, fueron arrestados por los agentes de la Fuerza Ciudadana, próximo a donde pasó el homicidio. Los aprendidos dijeron llamarse Israel U.B. y Rafael A. El primero manifestó ser el esposo engañado. Personas que fueron puestas a disposición de la representación social. La unidad especializada en la escena del crimen indaga el caso. Las áreas donde quedó el difunto y también la camioneta de los supuestos hechores fueron acordonadas. La información fue recolectada durante la labor de investigación noticiosa. Surgieron algunas versiones periodísticas que aseveraron que el crimen se desprendió de un asalto, lo cual resultó ser falso, pues al ver la presencia policíaca una mujer se acercó a los elementos y les comentó que en calles cercanas la habían robado y solicitaba su ayuda. Pero fue otro asunto totalmente distinto. Gracias. Gracias.